Bien, a esta hora comienza la actividad presidencial, con ella nos enlazamos. Buenas tardes. 5 y 18 de la tarde, mis saludos. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a la buena gente, a la gente buena, a la gente bella de nuestro país. Hoy estamos conmemorando el tercer aniversario de la gran misión Transporte. Una gran misión creada en plena batalla del año 2019. En plena batalla contra la arremetida imperial, en plena batalla contra el intento de golpe de Estado, jamás nos paramos en nuestra acción. Jamás detuvimos nuestro trabajo y toda la marcha triunfante hacia el futuro, nuestra marcha triunfante. Aquí estamos entonces hoy conmemorando con grandes logros la gran misión Transporte Venezuela. Con todos sus tecnólogos, científicos, inventores, inventoras, trabajadores, trabajadoras. Aquí se encuentran con nosotros el Vicepresidente de Servicios Públicos, Ministro Néstor Reverol. El Ministro de Transporte, Hipólito Abreu. La Ministra de Ciencias y Tecnología, Gabriela Jiménez. Y el Santo de la Industria, José Gregorio, Ministro de Industria. Aquí estábamos empezando y admirando, miren lo que tengo por aquí. Parte de la gran misión Transporte y de Inventiva. Los drones hechos en Venezuela. Aquí está una de las armas secretas de la ciencia y la tecnología venezolana. Bueno, quisimos solo mostrarlo aquí. En los próximos días mostraremos sus aplicaciones, su velocidad y su fuerza. Le doy las gracias a todos los científicos y tecnólogos de Venezuela. Tremendo dron. Made in Venezuela. Ciencia y tecnología venezolana. Ah, Ministro Hipólito. Bueno, sí, Presidente. Como usted bien lo dice, la gran misión Transporte de Venezuela, creada en el año 2019, en medio de un ataque feroz por parte del Imperio Norteamericano, donde, bueno, uno de los objetivos centrales que ellos tenían era tratar de agobiarnos y destruir el sistema de transporte del país. Un grupo de compañeros, compañeras a nivel nacional, a través de los órganos superiores de transporte, a través de lo que es las diferentes entes del Ministerio de Transporte y la creación de los vértices 5 del sistema de investigación, 6 encadenamiento productivo y 7 planificación estratégica para el transporte. Hemos venido avanzando con un conjunto de unidades, con un conjunto de herramientas que están a la disposición del pueblo y son creadas por el pueblo venezolano para trascender de la Venezuela rentista hacia la Venezuela potencia. Así es, bueno, tenemos que ir avanzando hacia la Venezuela potencia, avanzar hacia las respuestas pertinentes en el campo de la tecnología, de la ciencia. Aquí está otro dron también, magnífico, este sí es de largo alcance, este llega a cientos de kilómetros. Bueno, pequeñas muestras del avance de Venezuela con ciencia, tecnología y esfuerzo propio. Más de invenezolano, también tenemos por aquí otros sistemas para fumigación, saludos a los trabajadores del INAC, todos los sistemas de drones del más alto nivel tecnológico, en estos casos sí son drones importados, ¿verdad? Ciertamente, este es un drone importado que se trajo para fumigación y bueno, estamos aprendiendo también de ellos, no solamente adquirirlos. Haciendo la ingeniería reversa. Correcto, correcto. Ah, haciendo la ingeniería inversa. Correcto. Inversa y reversa no tiene diferencia. Aquí tenemos lo que es la inventiva de los trabajadores de la gran misión transporte, un autobús, ambulancia. ¿Qué me dice Hipólito? Bueno, esta es una unidad de las primeras de seis unidades que vamos a estar produciendo en el país, tiene una capacidad para atender 16 pacientes de manera simultánea, cuatro de ellas de manera crítica con todo su equipamiento interno, sí. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Aquí tenemos a los compañeros. Guilbani León, saludos a Guilbani, saludos a Marcos Liendo, Luis Briceño, Eduardo Conde y Enmari. ¿Cómo estás, Enmari? Todo bien, bueno. Ahí están mostrando las imágenes, ¿verdad? Este... ¿Quién inventó esto? No, esta es una idea de nuestros compañeros paramédicos, los bien conocidos como Los Ángeles de la Autopista, pertenecen al Ministerio de Transporte, sí, tiene ya varios años... Los Ángeles de la Autopista. Ellos... ¿De qué autopista? De la Autopista de Caracas. Todas las Autopistas de Caracas, correcto. Sí, ellos de hecho han participado... Muy buena idea, ¿viste? Porque una de las cosas que yo he insistido durante mucho tiempo es que todas las autopistas del país deben tener su servicio permanente de vigilancia, motorizada, profesional, con la policía, con la Guardia Nacional, ¿no? Reverol, toma nota. Todas las autopistas del país. Su servicio de vigilancia motorizada, de patrullaje permanente, de comunicaciones seguras, avanzadas, y deben tener su servicio de atención con ambulancia, con grúas y apoyo mecánico. Se lo digo como gente de a pie. Yo tenía un carrito que lo heredé a mi papá, un Fireland 500 del año 74. Y yo recuerdo por los años 80, uno no tenía plata para arreglar el carro y lo parapeteaba con algún amigo mecánico. Y entonces uno de repente se iba para la Guayra y cuando iba subiendo el carro, se echaba a tres, pues. Quedaba en el camino. Y no había nadie que lo ayudara a uno. Y uno miraba para un lado y miraba para otro, miraba para un lado y miraba para otro y nadie lo ayudaba a uno. Y uno tenía que parir. Tras, pum, pin, pa, pin, pum, pa. Y llevaba el carro hasta la casa, pariendo. Entonces, si estamos en revolución, tenemos que hacer las cosas para atender a la ciudadanía, a quien lo necesita. Entonces las autopistas tienen que tener, Reverol, un sistema de vigilancia motorizada, de patrullaje, al 100% las 24 horas del día. 24 horas del día. Y además, un servicio de atención con grúa, mecánico. Y bueno, ojalá, más temprano que tarde, todas las autopistas tengan este invento. El autobús, ambulancia, circulando para arriba, circulando para abajo y atendiendo todo lo que necesita. ¿Qué opinas tú, Hipólito? No, y de hecho, presidente, este planteamiento que nos vino de la clase trabajadora de nuestro compañero Ángel, de la autopista, ha tenido ya respuestas importantes, incluso estuvieron en el deslave de Tobar, estuvieron participando en el Ayuda a la Ciudadanía, en la colaboración, porque esto dispone de todos los complementos internos necesarios para la atención primaria y atención incluso de emergencia para cualquier persona. Aparte, que no es por nada, pero estos compañeros, los niveles de experiencia y expertise que tienen en el área de atención de emergencias es de primer nivel. Me consta, cuando yo era trabajador del metro, activo, sigo siendo trabajador del metro, pero me dieron un permiso para ser presidente, por ahora. Yo sigo siendo trabajador del metro, pero tengo un permiso firmado para ser presidente. Pasé de conductor de autobús a conductor de patria. Cuando yo era, nosotros recibíamos cursos de actualización permanente de primeros auxilios. Entonces yo recuerdo algo, no recuerdo mucho todavía, ahora, pero bueno, todos los cursos para atender a un usuario que le diera un patatú, que le diera un yello, como dicen, y se desmayara, le pasara algo, pegar un grito, pero uno lo atendía y le salvaba la vida. Todos los trabajadores del metro estábamos entrenados y calificados para atender emergencias. Así que, Wilbani, dale un micrófono a Wilbani. Wilbani, ¿qué edad tienes tú? 30 años, presidente. Muchacho, pues 30 años. Tiene los mismos años que el 4 de febrero. Así es. ¿Qué me cuentas de todo este proceso? ¿Tú eres parte de Los Ángeles de la autopista? Sí, yo soy el líder del equipo. Nosotros contamos acá con un maravilloso equipo de 160 hombres y mujeres, médicos, paramédicos y rescatistas, y este es nuestro mejor proyecto de todos los que tenemos. Es el autobús ambulancia, y quiero que conozcas, que nos sentimos sumamente orgullosos, porque tenemos el autobús ambulancia y el primero en Latinoamérica. Está aquí en Venezuela, y gracias a la misión transporte, gracias al apoyo del gobierno bolivariano, lo pudimos hacer sin gastar un solo bolívar. Yo lo invito a que pase y que conozca este invento, porque aquí trasladamos y salvamos vidas a diario. Y hemos hecho más de 107 traslados y más de 800 pacientes que hemos trasladado. Este autobús ambulancia es famoso en las redes sociales. Lo piden desde los otros estados y de otros países ya nos están solicitando la experiencia. Imagínense que nosotros podamos hacer una línea de emergencia desde planta Yutón y podamos exportar estos autobús de ambulancia, señor presidente, a Colombia, a Chile, a Perú, a Argentina, y que no sea únicamente el nuestro, sino que tengamos bastantes hijos regados por ahí y podamos importar más que petróleo. Esto es un primer prototipo y estamos trabajando, como es el ministro, en cinco ideas más para tener seis unidades de transemergencia. Bueno, fíjate tú, tomemos los sueños de esta juventud para convertirlas en realidad. Esto es un sueño, Wilbani, pero te aseguro que ese sueño que tú tienes ahorita y que es expresado en estas palabras lo vamos a hacer realidad. Vamos a mandar a construir estas brigadas de vías de atención de emergencia y estos autobuses de ambulancia, primero para nuestro pueblo, primero para nuestras autopistas y vías, y que ustedes sean famosos en todo el país, y ustedes se encargan de formar a las muchachas y a los muchachos que van a atender el resto del país. Te encargo a ti, Hipólito. Y en segundo lugar, bueno, vamos probando. Modelo 1, modelo 2, modelo 3 de exportación. ¡Pum! Exportamos para los países del mundo. Hablamos con los chinos. Miren, chinos, lo que tenemos por aquí. ¿Ah? ¿Qué les parece? De repente les gusta. Y los chinos son 1.400 millones de habitantes. Imagínate cuántos autobuses estos nosotros podemos exportar. Te compro la idea, Wilbani. Muchas gracias, presidente. Que Dios te bendiga, pues. Amén. Adelante, mucha fuerza, muchachos. Mucha fuerza, que Dios los bendiga. Bueno, seguimos aquí en la gran misión transporte. ¿Qué me dice Néstor Reverol Torres? Está muy calladito Néstor Reverol. ¿Qué me dice de esto la autopista, todo esto que he dicho ahora? Esa es una excelente idea, mi comandante, porque en la autopista nosotros tenemos que garantizar, en primer lugar, la seguridad de las vías con los cuerpos de policía. Y también tenemos que asegurar a través de ambulancias, de grúas, la asistencia al pasajero. Usted siempre ha sido un eterno preocupado por la atención a las personas. Por eso es que usted creó la gran misión Cuadrantes de Paz, para atender directamente como un policía de proximidad al pueblo. Y tenemos la responsabilidad de brindarle la seguridad a todo el pueblo de Venezuela que se desplaza por esas vías expresas. ¡Cúmplase! Bueno, aquí tenemos también otra muestra. Un vehículo hecho en Venezuela por Carlos Guillén, nuestro Grandes Ligas. Carlos Guillén, Grandes Ligas, que ha convertido este Volkswagen en un carro eléctrico, 100% eléctrico. ¿Qué me dices, Carlos? ¿Cómo fue esta tarea? ¿Cómo fue toda esta labranza? ¿Qué le cuentas a los venezolanos y venezolanas? ¿Un carro 100% eléctrico? Sí, presidente. Sí, buenas tardes, agradecido. Acércate al micrófono, Carlito. Buenas tardes, presidente, agradecido por el momento al ministro Hipólito Abreu, al ministro Reverol. Nosotros desde el 2017 comenzamos a trabajar con esto, bueno, con recursos propios. La idea es transformarlo. Este es un vehículo que tiene 60 kilómetros de autonomía, se carga por aquí, ¿verdad? En 110 y 220. Si se carga a 220, dura 6 horas la carga. Si se llega a 110, 8 horas la carga. Correcto. 60 kilómetros de autonomía con cada carga. Quedó semiautomático. Si quiere lo maneja también. ¿Tiene licencia? No, se me quedó la licencia. No puedo manejar hoy. Correcto. ¿Tiene música? ¿Tiene música? ¿Tiene música? ¿Tiene música de Carlos Guillén? Adelante. Ah, mira. Es semiautomático. Sí. O sea, le pusiste una caja adaptada al modelo que estabas tú inventando. Bueno, lo que hicimos fue, inicialmente le pusimos como una caja automática para motores eléctricos y después con una cachicama se le hizo una instalación con la misma caja y quedó semiautomático. Semiautomático. Podemos ponerle, nosotros podemos, entre 3 y 5 mil autobuses de los yutom, convertirlos en eléctricos y tener pérgolas solares. Eso me gusta. O sea, esa es la idea. Mire este proyecto, explícalo bien. ¿Dónde hay una cámara para que lo puedas explicar? Pégatele a esa cámara. Ponle el micrófono. Bueno, Marquez. Sí, la idea... ¿Cuál es este proyecto? Explícalo bien. Sí, por ejemplo, ese motor, presidente, se le mueve una sola pieza. Al motor de su carro se le mueven 200 piezas. Por eso es que en el año, hace 80, 100 años, le quitaron, a ese proyecto lo eliminaron. En la General Motors, ¿por qué? Porque a quién se le iba a vender gasolina. Claro. Entonces, la idea es convertir 5 mil, 6 mil, bueno, de las cifras que nos dio el ministro Hipólito, a 5 mil autobuses. Aquí sale usted. Mira. Aquí está. Mira, Hipólito. 5 mil. La preocupación del ministro Reverol pudiera ser, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar del sistema eléctrico nacional? Eso, van a ser cargados con energía solar y eólica, dependiendo del sitio. Resuelta tu preocupación, Reverol. Así es. Entonces, la idea es que volver a la vida, a una segunda vida, esos autobuses, y pueden tener entre un millón y medio y dos millones de kilómetros de vida útil. Bueno, para que ustedes vean, ¿ah? ¿Qué te parece, Gabriela? Aquí está la ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Qué te parece toda esta inventiva, toda esta creatividad? Felicitamos, presidente, la iniciativa de los tecnólogos, de los ingenieros, de los científicos e innovadores que están dedicados a la misión Transporte para fortalecer la atención del pueblo. Es una experiencia exitosa, presidente. Le tomamos la palabra al ministro Hipólito, que nos convocó como parte del Consejo Científico Presidencial para validar cada uno de estos desarrollos nacionales y, sobre todo, acompañar las experiencias y fortalecerlas. Excelente. Trabajando unidos y por la vía de la ciencia, la innovación, la tecnología, por la vía de la inteligencia, del conocimiento científico, dar respuesta a temas y necesidades, a temas prácticos. Fíjense ustedes, de un experimento exitoso que fue convertir un volvaje de gasolina a un volvaje eléctrico, surgió un proyecto más grande para el transporte público, para el transporte que usted usa, que todos usamos, el transporte público nacional, un proyecto con la Yutom, para que el proyecto inicial haga la conversión de 5.000 unidades autobuseras de el sistema diésel al sistema eléctrico. Y como Reverol estaba preocupado que no le fueran a robar su electricidad, entonces, la solución es con paneles eléctricos. Buena fórmula, buen proyecto, muy certero, muy contundente. Ahora vamos a evaluar la factibilidad, la inversión y empezamos con el primero. Los chinos dicen, para transitar un largo camino hasta la montaña, la clave es dar el primer paso. Un paso, dos pasos, tres pasos, empezamos caminando y luego aceleramos el caminar. Bueno, gracias, Carlos Guillén. Gracias. Grandes ligas, grandes ligas de los carros eléctricos. ¿Qué más tenemos por aquí? Hipólito Abreu, sigue la ruta de la gran misión. Bueno. Transporte, adelante, vamos para el frente, por favor. Bueno, presidente, acá tenemos un trabajo que se viene desarrollando junto con el Ministerio de Industria, que tiene que ver con dos modelos de vehículos que estamos próximos a empezar a fabricar ya, digamos, en escalamiento. Tiene que ver uno con este chasis, que estamos, este chasis que lo tienen en este momento los compañeros de Sideshi, y estamos planteando una alianza de, un aliado privado, Sideshi, que pertenece al Ministerio de Industria y planta Yutón. Ajá, ¿cómo sería? Fíjate, ¿esto se fabricaría dónde? No, el encarrozamiento pudiese ser directamente a través de la industria michelena, y en conjunto con planta Yutón, y lo que tiene que ver con el ensamblaje del chasis sería directamente en Sideshi de Industria. O sea que sería en dos lugares, en Aragua y en Táchira. No, en Carabobo, bueno, Táchira, exacto, Táchira y Carabobo, Táchira y Carabobo. Correcto. Entonces en una parte se ensamblaría todo lo que es el chasis. Correcto. Correcto. Y luego el resto de la unidad autobusera se ensamblaría en el Táchira, en michelena. Correcto. Y planta Yutón colaboraría en lo que es la fabricación, o sea, lo que es la ingeniería interna, para poder empezar a producir partes y piezas que tiene. Esos son pequeños autobuses de cuánto, 25 pasajeros? Aquí hay de 26 y 32 pasajeros, son dos tipos de... No son tan pequeños, porque son 32 pasajeros sentados, 10 pasajeros parados, unos 15 pasajeros, así que supera los cuarentideles. Esto que se está proyectando en la gran misión de transporte, ¿estas unidades autobuseras irían a prestar servicios dónde? No, estas unidades estarían principalmente rutas suburbanas e interurbanas cortas. Estamos hablando... Por ejemplo, ¿dónde? Ponme un ejemplo, ¿dónde? No, Maracay, Maracay-Valencia, Caracas-Valencia, o en rutas suburbanas largas, como por ejemplo en el Estado de Bolívar, que hay problemas de transporte justamente, porque muchas de esas unidades han estado, bueno, en fase de deterioro por un tiempo. El Estado de Bolívar es prioridades hace muchos años. Correcto. Así que ponle atención, ponle cariño, ayúdate al gobernador Ángel Marcano, coordina con el gobernador Ángel Marcano, para que las primeras unidades vayan al Estado de Bolívar. Vamos a apoyar al pueblo del Estado de Bolívar, a la clase obrera de Bolívar. Correcto. Y esta unidad pequeña, ¿cómo la estás concibiendo? ¿Qué novedades tiene? Bueno, los compañeros de industria han venido trabajando... Este es un proyecto más del Ministerio de Industria, a través de lo que sería el motor automotriz. En conjunto de unidades, están hablando de 472 unidades que van a producir 104... ¿Qué cualidades tiene esta unidad? No, es, digamos, multipropósito. Sirve para rutas troncales, rutas rurales, y bueno, y algunas rutas... ¿Por qué sirve para rutas troncales? ¿Qué dice José Gregorio? El santo de la industria. Sí, presidente. Fíjese, uno de los principales problemas que nosotros tenemos en el transporte público, normalmente, son las comunidades, ¿no? Sobre todo las que tienen vías muy angostas, o tienen pendientes muy pronunciadas. Normalmente usan los vehículos jeep. Estos vehículos jeep no están adaptados, normalmente, para el transporte. Ahí la gente, la gente, el pueblo ya no sufre mucho. Ahí están las mujeres con las bolsas, con los niños, cuando van y vienen al colegio. Entonces, nosotros, desde Industria, junto al Ministro Hipólito, impulsamos esta nueva propuesta. Es un autobús utilitario, que llamamos, ¿no? Tiene 17 puestos... ¿Pero esto puede subir un barrio o barrio arriba? Sí, porque la mayoría... ¿Está seguro? ¿Ya lo probaste? La mayoría del motor, le hemos evaluado la fuerza y la mayoría de los materiales... ¿Puedes subir aquí al frente, a mis vecinos, del barrio 70? ¿Tú lo has subido para allá? Ya con este chasis se hizo alguna prueba, porque esta es una configuración parecida a los 4x4 que habían anteriormente aquí. Pero ya lo subieron, tienen que subirlo para ver si sube y baja. Si le funcionan los sistemas de freno, si le funciona... ¿Cómo se llama? La mocha. Si le funciona todo. Porque sería extraordinario, de verdad. Reverol, tú que vienes de los barrios de Maracaibo, ¿no? De Cabima. Reverol viene de los barrios de Cabima. Es extraordinario. Los barrios de Cabima son planos. Los barrios de toda la gran Caracas, donde viven 6 millones de venezolanos y venezolanas... ...y de los Andes, son barrios intrincados en las montañas. Así se construyeron por allá en 1930, 40, 50, 60... ...cuando la gran migración del campo a la ciudad. Y normalmente se han utilizado vehículos 4x4, Jeep. Marca Jeep en lo fundamental y Toyota también. ...que son vehículos que están adaptados a circunstancias duras, pues, de chasis largo. No sé. Yo estoy viendo este autobusete y lo veo medio cifrino. No creo que aguante. Me lo tienen que demostrar. A ver, se lo ponemos a circular y le enviamos... Bueno, yo quiero ver la prueba que suba a José Félix Rivas, a Jamaca, en Petare... ...que suba aquí a mis compadres de los 70, por allá... ...que suba por allá a Insayas Medina, en Garita, en Catia... ...para ver que sube y baje, varios días, llevando gente. Sí, importante. Aló, aló. Ajá, importante, presidente, que la carrocería... ...la mayoría de la... ...el porcentaje mayor de la carrocería es de fibra de vidrio... ...que es muy poco peso, ¿no? Y toda la parte interna es aluminio y plástico, que también es muy ligero. Es una unidad muy ligera. Y bueno, vamos a hacer las pruebas como usted nos está indicando, presidente. Correcto. Entonces, espero la respuesta. Me parece muy bien que estemos integrando el esfuerzo del Ministerio de Industria. Muy bien. Estemos reactivando toda la industria automotriz. Muy bien. Con un objetivo. Tenemos la gran industria de Yutón... ...que fue una gran inversión que hicimos... ...firmada con el presidente Xi Jinping de China... ...hace años y que le hicimos realidad... ...y que le ha salvado la patria de Venezuela, a los Yutón. Correcto. Fabricarlos en Venezuela, los repuestos en Venezuela... ...bueno, unir la industria, la ciencia y tecnología... ...con el servicio público de la gran misión Transporte unidos. Un solo cerebro, un solo cuerpo, un solo brazo, una sola mano. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hipólito Abreu. Fala a vos, mientras yo caigo. Mire, bueno, presidente. Acá tenemos dos importantes iniciativas en lo que es la sustitución de importaciones. Por un lado, la tienda del transportista... ...que ha venido creciendo a nivel nacional... ...de manera importante... ...ya no solamente con lo que es la triangulación de productos que tengan... ...algunos inversionistas desde el extranjero... ...sino que ya la tienda del transportista, que pertenece a Fontour... ...ha empezado a invertir en empresas nacionales... ...que están empezando a producir productos ya propios. Vemos un caso particular, por ejemplo, el tema del aceite... ...que está aquí. Este aceite fue bajo especificación hecha por la gran misión Transporte de Venezuela... ...en conjunto con los compañeros de Ciencias de la Tierra. Excelente, vale, ¿viste? Y certificado plenamente. Este, ya estamos en producción de 70 mil litros que deben estar listos esta semana... ...y la idea es iniciar una producción que nos permite llegar hasta 250 mil litros... ¿Con quién están produciendo ese aceite? ¿Con PDVSA? La base, la base de PDVSA, hay un aliado privado... ...pero el costo de venta de este producto está casi un 40, 50% del mercado, por debajo. Bueno, tenemos que ir reposicionando ese tipo de productos... ...para que a todos los transportistas y a todos los venezolanos y venezolanas... ...tengan acceso a estos productos que la guerra económica, el sabotaje interno... ...la infiltración, la corrupción y las sanciones criminales le fueron negando... ...o los pusieron a precios inaccesibles para los transportistas. Tenemos que avanzar paso a paso en resolverlo todo. Resolverlo todo. Los felicito con esta iniciativa de aceite motor. Seguimos adelante. Acá tenemos... ¿Qué es esto que está aquí? Es el... Cerveza. ¿Ah? Una paila... Una paila... ...el mismo aceite que estamos haciendo en la vía... Saludos, presidente. Una paila de 5 galones. 19 litros de aceite. Correcto. 5 galones. Hoy tenemos... Y esa paila se le vende al transportista. Se le vende al transportista. Y él abre la llave y utiliza el aceite que va necesitando. Exacto, y así no derrama el aceite. Claro, cuando hay un cambio de aceite, los transportistas necesitan hacer cambio de aceite regularmente... ...para mantener la vida del motor. Entonces, esta paila apunta a darle al transportista, bueno, su caja, su paila... ...y que vaya a hacer su trabajo. Excelente idea. Juan Carlos Rivero, te felicito. Aquí continuamos, miren. Partes y repuestos. ¿Qué me dice? Aquí. Este autobusito, qué bonito, ¿vale? ¿Ah? Qué bello este autobusito, Yutón. ¿Ah? ¿Me tiene uno para mí? ¿Dónde me lo tiene? Ah, bueno, regálamelo, ¿vale? Excelente. María Brito, gracias, María. Mira, Yutón de Venezuela. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¿Y este autobusito para quién es? Este es mío. Este va para casa, mira. El autobusito, chica. ¿Ah? Para que jueguen los nietos cuando nos visiten en la casa. Una belleza. Bueno, ¿qué más tiene Hipólito? María. Hipólito y María. Presidente, fíjese. Usted sabe que uno de los planes de recuperación de flota... ...que usted nos instruyó el año pasado... ...este... ...gran parte que fue llevado a cabo a través de la vicepresidencia de servicio... ...con toda una visita que se hizo a nivel nacional... ...que fueron 287 unidades... ...se hizo mayoritariamente con repuestos nacionales. Hoy en día, planta Yutón... ...tiene ficha técnica de más de 200 partes y piezas... ...y de estas 200 partes y piezas... ...ya tiene 85... ...que está desarrollando ya con la industria nacional... ...que son colocadas al mercado con precios muy por debajo... ...de lo que está en el mercado. Y eso ha permitido un levantamiento de la flota. Nosotros en el año 2019, camarada Presidente... ...teníamos 368 unidades de todo el sistema de transporte público nacional. Al día de hoy estamos llegando a 2.800 unidades operativas. Nos quedan todavía un importante número de unidades por recuperar. Y hay que recuperarlas. Correcto. Y hay que producir nuevas. Y hay que traer de China nuevas. Y hay que producir en alianza con el sector privado venezolano... ...en la industria automotriz reactivada... ...para producir unidades de transporte público... ...de transporte del pueblo. Me parece muy bien. Nos ha tocado resistir duro. La resistencia ha sido dura. Pero la mejor forma de resistir... ...es produciendo, construyendo, trabajando, innovando... ...creando soluciones en cada sector de la economía. En este caso en el sector de la industria automotriz. En el sector de piezas, repuestos y partes de vehículos. Estamos hablando de vehículos en general... ...pero en particular de vehículos dedicados al transporte público. La mejor forma de resistir es producir, construir, innovar... ...crear soluciones, ¿verdad? Con mano propia. Pensar con cabeza propia. Caminar con pies propios. Y construir con manos propias. Te lo dejo para el TikTok. ¿Ah? Y entonces, pensando con cabeza propia. Caminando con piernas propias. Construyendo con manos propias. Vámonos a Charayave Norte. Allá en el tren de Charayave. En el tren de los Valles del Tuy. Para que ustedes vean... ...como nuestros ingenieros, ingenieras, trabajadores y trabajadoras... ...consiguen soluciones y resultados para la reparación de trenes... ...con tecnología Made in Venezuela. Estamos triunfando, Venezuela. Adelante, Charayave. Muy buenas tardes, señor presidente, Nicolás Maduro. Ingeniero... Ingeniero Hipólito Abreu. Presidente Nicolás Maduro, ingeniero Hipólito Abreu. Un saludo revolucionario desde acá. Desde las instalaciones del Instituto de Ferrocariles del Estado. Físicamente de la zona de Patios y Talleres. Estamos acá para mostrarles... ...a todo el pueblo de Venezuela... ...nuestro primer proyecto... ...denominado Tren Tuy. Que consiste en mejorar la calidad de servicio... ...de más de 750 mil habitantes... ...de los seis municipios de acá del Estado Miranda. De igual manera, mejorar o aumentar la flota... ...y disponibilidad de todo el material rodante... ...de la línea Caracas-Cuba. Hemos logrado con talento 100% venezolano... ...entre 15 y 20 trabajadores de acá... ...entre técnicos e ingenieros... ...aislar lo que es la dependencia de las transnacionales... ...y aumentar la capacidad de producir... ...acá mismo en Venezuela. Partiendo de las tres R's... ...resistir, renacer y revolucionar. Le hago el pase al ingeniero... ...David Peralta... ...gerente general de material rodante... ...que nos puede explicar con mayor profundidad... ...el proyecto Tren Tuy. Buenas tardes... ...excelentísimo presidente... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...un saludo... ...a su equipo de trabajo... ...al ingeniero Hipólito Abreu... ...ministro del Poder Popular para el Transporte. Aquí estamos... ...aquí estamos... ...en las instalaciones de material rodante... ...mostrando... ...a Venezuela... ...lo que somos capaces de hacer... ...en tiempos difíciles. Nos hemos... ...puesto a una meta... ...lo que es nuestro tren... ...Tuy. Es un proyecto... ...donde estamos recuperando... ...dos unidades que van al servicio... ...del pueblo venezolano. Esto nos va a permitir aumentar... ...la disponibilidad de la flota... ...nos va a permitir... ...aumentar la confiabilidad de nuestro sistema... ...y por ende... ...disminuir... ...los tiempos... ...de espera en las estaciones. Este proyecto... ...Tuy Medio... ...consiste... ...en hacer... ...todo un desarme... ...todo un desarme... ...de los sistemas más importantes... ...que conforman nuestro... ...nuestro tren. Desde el sistema eléctrico... ...el sistema mecánico... ...sistemas neumáticos... ...sistemas de tracción frenado... ...sistemas de aire acondicionado. Toda esta tarea... ...obviamente... ...presidente... ...ha sido... ...el aporte de cada uno... ...de nuestros trabajadores ferroviarios... ...que es el factor más importante... ...para darle... ...al pueblo venezolano... ...una respuesta satisfactoria... ...en cuanto al transporte se refiere. Al final de todo... ...es... ...el pueblo quien se beneficia... ...de todo este trabajo... ...mancomunado... ...ingenieros... ...técnicos... ...y todo con el propósito... ...de salirnos... ...de nuestra dependencia extranjera. Este trabajo lo hemos hecho... ...con mano de obra... ...venezolana... ...tullera... ...y acá de los valles del Tuy... ...con ingeniería venezolana... ...sin... ...dependencia extranjera... ...sin asesoría extranjera... ...sin externalizar... ...trabajo. Adelante, presidente. Adelante. Es importante señalar que también... ...adelante. Es importante señalar que también... ...adelante. Desde aquí... ...sigan adelante ustedes... ...tecnología Tuyera... ...tecnología de la clase obrera... ...bueno... ...ese es el camino, de verdad... ...la mejor forma de resistir... ...es construir... ...porque he lanzado la R de la resistencia... ...resistencia... ...resistencia firme... ...enconada... ...resistencia heroica... ...porque con Venezuela no podrá... ...nadie... ...ni hoy... ...ni nunca... ...no han podido con nosotros... ...ni podrán con nosotros... ...las oligarquías... ...la izquierda cobarde... ...el imperialismo... ...nadie podrá con Venezuela... ...porque hemos resistido... ...y seguimos resistiendo de pie... ...¿está? ...resistiendo de pie... ...hombres y mujeres... ...de una Venezuela heroica... ...de una Venezuela heroica... ...que merece respeto... ...y nos hemos ganado el respeto del mundo... ...con valentía... ...pero también... ...con esto, con creatividad... ...por eso insisto... ...la mejor forma de resistir... ...es... ...construir... ...innovar... ...conseguir soluciones... ...a través de la ciencia... ...la tecnología... ...la inventiva... ...la innovación... ...el conocimiento científico... ...bueno... ...continúe mostrando... ...la Venezuela... ...los grandes logros... ...del Instituto... ...ferrocarrilero... ...de Venezuela... ...el IFE... ...adelante... ...juntos... ...juntos... ...como seguíamos conversando acá... ...eh... ...hemos hecho adaptaciones... ...sobre todo en la parte... ...de... ...de comunicaciones de los trenes... ...aumentando la confiabilidad... ...de comunicación... ...entre el CRT... ...centro de regulación de tráfico... ...de acá ubicado en Charallava Norte... ...entre todas las estaciones... ...las cuatro estaciones de la línea... ...en Caracas, Cuba... ...entre los siete trenes... ...que tenemos circulando... ...eh... ...a diario... ...esto... ...inclusive... ...inclusive en la parte... ...de los dos patios... ...que tenemos acá... ...de Charallava Norte... ...como bien lo comentaba usted... ...la mejor... ...la manera de avanzar es... ...resistir... ...es producir... ...es revolucionar... ...y lo estamos haciendo... ...con talento... ...neitamente venezolano... ...como bien lo comentaba... ...mi compañero David Peralta... ...eh... ...talento ferroviario... ...nacimos acá... ...en Charallava Norte... ...y ya tenemos calidad... ...de exportación... ...el proyecto Trento... ...y... ...aparte del tema... ...de las... ...de las repotenciaciones... ...que hemos... ...hecho a nivel técnico... ...eh... ...le hemos dado... ...otra cara... ...hemos... ...después de 15 años... ...de mantener los operativos... ...tanto la serie 2000... ...serie 3000... ...de los trenes... ...que tenemos acá... ...en operaciones... ...desde el año 2006... ...cambiado la fachada... ...completamente... ...le hemos dado... ...unos nuevos... ...unas nuevas adaptaciones... ...que... ...ha mejorado... ...un 100%... ...la... ...la visual... ...de estos caballos... ...de hierro... ...que tenemos acá... ...en Charallava... ...el presidente... ...el tren... ...se mueve... ...se mueve... ...se mueve... ...se mueve... ...se mueve... ...el tren... ...en la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...aquí estamos... ...en este conversatorio... ...quiero saludar... ...a... ...todos los transportistas... ...del país... ...líderes... ...del movimiento... ...de transportistas... ...de Venezuela... ...mi abrazo... ...queridos compañeros... ...hermanos... ...a todos y todas... ...al presidente... ...del sindicato... ...de trabajadores del metro... ...mi sindicato... ...saludo... ...camarada... ...Edison Alvarado... ...bueno... ...igualmente... ...a... ...el órgano superior... ...de transporte... ...a Williams Amaro... ...del órgano superior... ...de transporte... ...el flaco Amaro... ...están... ...también... ...el diputado... ...el hoy... ...Zulbarán... ...Kelvis Maldonado... ...saludo pues... ...diputado... ...y... ...los ministros... ...que me acompañan... ...el ministro... ...el santo... ...de la industria... ...el ministro... ...del poder popular... ...de industria... ...y producción nacional... ...don José Gregorio... ...vió morgue... ...la industria... ...Gabriela Jiménez... ...la jefa... ...de la ciencia... ...y la tecnología... ...ministra... ...el ministro... ...y vicepresidente... ...de servicios públicos... ...general en jefe... ...Néstor Reverol... ...Torres de Cabima... ...estado Zulia... ...Zuliano de pura cepa... ...del Zulia... ...para el Zulico del Zulia... ...y... ...el compañero... ...directo desde Madeira... ...Hipólito Abreu... ...ministro del Poder Popular... ...para el Transporte... ...igual están con nosotros... ...el presidente de Bolipuertos... ...general bolivariano... ...Irvin Ascanio... ...el presidente aeropostal... ...general bolivariano... ...Arturo Tariva Guillem... ...ese apellido... ...de por allá... ...de Altachira... ...y de Valencia... ...Tariva... ...muy bien... ...también el general Julio Cárdenas... ...presidente de la Aeronáutica Nacional... ...EANSA... ...volando... ...EANSA está volando... ...el presidente de Conviasa... ...se encuentra en una gira internacional... ...haciendo grandes acuerdos... ...para Venezuela... ...igualmente... ...se encuentra... ...el vicepresidente de Conviasa... ...general José Gregorio Márquez... ...el presidente del Instituto... ...de Aeropuerto Internacional... ...de Maiketía... ...coronel Freddy Borges... ...Maiketía... ...el coronel Jackson Rivas... ...presidente del Instituto Nacional... ...de Canalizaciones... ...saludo... ...el vicepresidente de INEA... ...coronel... ...capitán de navío... ...Germán Gómez Lares... ...correcto... ...el comandante Héctor Rojas... ...presidente de Yutón... ...¿cómo está Yutón de Venezuela?... ...volando... ...igualmente... ...el presidente de Bolivariana... ...de Aeropuertos... ...Bayer... ...teniente coronel... ...Leonardo Briseño... ...el presidente de la empresa... ...de Transporte... ...Aerocargo del Sur... ...en Trasur... ...Mayor César Pérez... ...también va volando... ...en Trasur... ...el presidente del Instituto Nacional... ...de Tránsito Terrestre... ...INTT... ...Enrique Quintana... ...mi saludo... ...¿cómo está el INTT? ...bueno... ...el Instituto Nacional... ...de Transporte Terrestre... ...es el encargado... ...de las tareas... ...que acabo de dar... ...Reverol... ...Hipólito... ...el es el encargado... ...conjuntamente... ...con el Almirante Ceballos... ...la Policía Nacional Bolivariana... ...¿hm... ...vamos a lograr ese sueño... ...¿vale?... ...que todas las autopistas... ...carreteras principales... ...del país... ...tengan... ...su... ...patrullaje... ...motorizado... ...las 24 horas del día... ...donde llega el Estado... ...donde llega el patrullaje... ...huye... ...espantado el delito... ...huye... ...fíjense cómo llegamos a tejerías pues... ...paso a paso... ...poco a poco... ...una labor de inteligencia... ...de meses... ...hasta que llegamos... ...bueno... ...y han sido capturados... ...un grupo importante... ...me dice el Almirante Ceballos... ...además han sido de baja... ...han sido dados de baja... ...en combate... ...un grupo importante... ...de delincuentes... ...financiados... ...y entrenados... ...por... ...el narco... ...paramilitarismo... ...colombiano... ...de Iván Duque... ...en Colombia... ...porque el Coqui... ...y toda esta gente... ...que tanto daño... ...le hizo al pueblo de Caracas... ...fueron entrenados... ...eran financiados... ...y eran dirigidos... ...desde el narco... ...paramilitar gobierno... ...de Iván Duque... ...así de sencillo... ...muchos de ellos... ...los capturados... ...están declarando... ...en qué ciudades de Colombia... ...estuvieron... ...qué entrenamiento recibieron... ...después de Colombia... ...cómo entró el Coqui a Venezuela... ...y por qué lo colocaron... ...en Tejería... ...cómo estaban preparando... ...una base paramilitar... ...en Tejería... ...para atacar... ...la autopista... ...para atacar... ...la ciudad de Caracas... ...en un momento dado... ...bajo una orden del... ...paraco... ...narcoparamilitar... ...Iván Duque... ...esa es la verdad... ...pero... ...aquí estamos... ...de pie... ...bien plantados... ...y quiero felicitar... ...a la Policía Nacional Bolivariana... ...al 6 CPC... ...a la Guardia Nacional Bolivariana... ...al Almirante Remillo Ceballos... ...y a todos los funcionarios... ...por el combate exitoso... ...contra el paramilitarismo... ...y el delito que están dando... ...solamente les digo... ...al combate... ...a la batalla... ...y siempre a la victoria... ...por la paz... ...así que yo quiero ver eso... ...vale... ...quiero que mis ojos lo vean... ...que ustedes me digan... ...Hipólito... ...que ustedes me digan... ...listo... ...autopista tal... ...lista... ...protegida... ...coordinen... ...con los gobernadores... ...con los alcaldes... ...las autopistas... ...como tú sabes Reverol... ...bien iluminadas... ...las autopistas en buenas condiciones... ...asfálticas... ...las autopistas patrulladas... ...en moto... ...y en carro... ...y en vehículo de combate... ...y bueno... ...cuando alguien tenga un problema... ...en una autopista... ...se le pincha un caucho... ...se le funde la máquina... ...tenga rápidamente... ...la asistencia del Estado... ...la asistencia del Estado... ...porque ahí es donde yo digo... ...en las autopistas se cobra peaje... ...¿verdad?... ...¿sí o no?... ...y si se cobra peaje... ...¿dónde está el servicio?... ...es lo que yo me pregunto con el pueblo... ...yo paso por la autopista tal... ...y entonces veo un peaje... ...se cobra tanto de peaje... ...y me pregunto... ...¿cómo estará el servicio de esta autopista?... ...habrá servicio... ...para el transeúnte... ...¿cómo llaman?... ...para... ...los vehículos que circulan?... ...es la pregunta que me hago yo... ...permanentemente como ciudadano... ...porque cuando yo voy por la calle... ...voy como ciudadano... ...y me pongo en el pellejo... ...de la gente... ...nosotros no nos podemos convertir... ...en una élite... ...alejada... ...de la vida real... ...del pueblo de a pie... ...tenemos que vivir la vida... ...del pueblo de a pie... ...para que nuestro poder político... ...sirva a la gente... ...mejore su vida... ...así que ahora... ...en este aniversario... ...tercero de la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...te pongo esa tarea Reverol... ...te pongo esa tarea Hipólito... ...vamos con la ciencia... ...la tecnología... ...los transportistas... ...vamos a dotar... ...de servicios... ...de patrullaje... ...de asistencia mecánica... ...y de asistencia integral... ...a todos los usuarios... ...de todas las autopistas... ...y vías principales de Venezuela... ...están de acuerdo... ...cúmplase... ...es posible... ...cúmplase... ...estábamos en el pase ¿verdad?... ...en los valles del Tuy... ...valles del Tuy... ...atención... ...valles del Tuy... ...como que dice la canción de Maelo... ...satélite llamando a control... ...si responde... ...adelante los valles del Tuy... ...que más tienen que mostrarle... ...a nuestro pueblo... ...de la innovación... ...la ciencia, tecnología... ...de la clase obrera... ...adelante... ...adelante presidente... ...bueno como bien seguíamos... ...comentando acá... ...este... ...hemos repotenciado... ...aproximadamente... ...siete subsistemas... ...del sistema... ...de la serie... ...2000-3000... ...del material romante... ...que tenemos acá instalado... ...en la... ...la línea Caracas-Cuba... ...hemos... ...le hemos cambiado la visual... ...hemos hecho un rotulado... ...para hacerlo más acogedor... ...para el... ...habitante de acá... ...comentaba que... ...esto es en beneficio... ...de 750.000 habitantes... ...aproximadamente... ...de los seis municipios... ...que se encuentran acá... ...en el eje de los valles del Tuy... ...inclusive con la... ...parte baja del... ...del estado de Aragua... ...San Casimiro... ...ya que somos el enlace... ...con la región capital... ...de igual manera... ...mejoramos... ...la calidad de servicio... ...a 100.000 usuarios... ...aproximadamente... ...aumentando la flota... ...de trenes... ...diarios... ...en este momento... ...eh... ...hemos aumentado... ...a 18... ...trenes aproximadamente... ...con la capacidad... ...de seguir aumentando... ...tenemos proyectado... ...culminar... ...este... ...año 2022... ...con 23 trenes... ...y posiblemente 24 trenes... ...en lo que queda de año... ...todo esto... ...como bien se lo hemos comentado... ...con mano de obra... ...netamente venezolana... ...netamente ferroviaria... ...personas... ...formadas acá mismo... ...en la zona de Patios y Talleres... ...de Barquisimeto... ...que... ...hemos logrado... ...vencer... ...contra viento y marea... ...todos los obstáculos... ...que se nos han presentado... ...para mantener... ...día a día... ...las operaciones... ...en el sistema... ...de ferrocarril... ...venezolano... ...también podemos... ...de los valles del Tui... ...a Julio García... ...a todos y todas... ...vamos nosotros... ...innovando... ...avanzando... ...siempre... ...en todos estos pasos... ...que me decías tú Hipólito... ...una noticia que me daba Hipólito... ...por favor... ...camarada presidente... ...el plan que está presentando... ...que estaba planteando... ...el compañero Julio García... ...jefe de operaciones... ...del Instituto de Ferrocarril del Estado... ...de tener los 24... ...o sea... ...tener 24 trenes... ...corresponde... ...a tener el 100%... ...de la flota operativa... ...del sistema de valles del Tui... ...no solamente eso... ...signo que... ...desde el 2 de mayo... ...del año 2020... ...ningún tren... ...del Instituto de Ferrocarril del Estado... ...ha presentado fallas técnicas... ...en la vía... ...ha estado... ...ha estado operativo... ...sin ningún tipo de novedad... ...todo esto se ha hecho... ...en un plan también... ...que incorpora la vía férrea... ...que ya hemos logrado... ...estamos ahorita en el plan... ...limitación cero... ...quiere decir que... ...para este fin de año... ...no deberíamos tener... ...ningún tipo de falla en la vía... ...a lo largo... ...de los 42 kilómetros... ...de Valle del Tui... ...bueno... ...en manos de Dios... ...todopoderoso siempre... ...y de la clase obrera... ...que así sea... ...amén... ...que así sea... ...con la clase obrera... ...y la ciencia... ...todo es posible... ...se la consigna Gabriela... ...con la clase obrera... ...y la ciencia... ...todo es posible... ...la mejor resistencia... ...es... ...producir... ...construir... ...avanzar... ...es la mejor resistencia... ...frente al imperialismo rapaz... ...criminal... ...asesino... ...que nos agobia... ...que nos persigue... ...el imperialismo norteamericano... ...y la izquierda cobarde... ...que le hace el coro... ...hay una izquierda cobarde... ...en América Latina... ...que la vengo denunciando... ...y la voy a enfrentar... ...con nombre y apellido... ...una izquierda cobarde... ...que le hace el coro... ...al imperialismo... ...y que pretende cuestionar... ...al pueblo de Venezuela... ...al modelo revolucionario... ...al camino independiente... ...soberano... ...que Venezuela ha tomado... ...es nuestro camino... ...nosotros no nos metemos... ...en ningún otro país del mundo... ...no opinamos... ...sobre los procesos políticos... ...que llevan otros grupos... ...de izquierda... ...rosada... ...cobarde... ...o como la quieran llamar... ...moderada... ...que se la quieren dar de inteligente... ...no... ...Venezuela tiene su camino... ...y lo ha construido... ...de manera heroica... ...valiente... ...con el pueblo unido... ...en perfecta unión cívico-militar... ...con inteligencia... ...con creatividad... ...con su propia ideología... ...tenemos nuestro proyecto... ...el bolivariano... ...el árbol de las tres raíces... ...es nuestro proyecto... ...tenemos nuestros líderes históricos... ...Bolívar... ...Sucre... ...Urganeta... ...Francisco de Miranda... ...Manuel Asáez... ...Luisa Cáceres Arizmendi... ...Ezequiel Zamora... ...y nuestro gran líder... ...Hugo Rafael Chávez Frías... ...tenemos nuestros líderes... ...nuestros proyectos... ...nuestro símbolo... ...es nuestro proyecto... ...exijo respeto al proyecto bolivariano... ...del pueblo de Venezuela... ...agredido por el imperialismo... ...y ahora que pretenden... ...validar la agresión imperialista... ...contra Venezuela... ...con un coro... ...de voces cobardes... ...de una izquierda... ...derrotada... ...fragmentada... ...y además... ...alejada de la realidad... ...de sus propios pueblos... ...ayer lo dije en el programa de Diosdado... ...y hoy lo ratifico... ...nos vamos de frente... ...en la defensa de Venezuela... ...que no se metan con Venezuela... ...si se meten con nosotros... ...prepárense... ...para nuestra respuesta... ...y nuestra contra ofensiva... ...vamos a ver... ...en el modelo venezolano... ...de las misiones... ...y grandes misiones... ...los tres años... ...que hoy conmemoramos... ...de la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...el compromiso... ...la innovación... ...estamos listos... ...adelante video... ...por favor... ...de la gran misión... ...de la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...con el objetivo central... ...de remontar... ...y de llevar... ...el transporte... ...que necesita nuestro pueblo... ...son sueños... ...de nuestro comandante... ...que están vigentes... ...son los que nos inspiran... ...todos los días... ...y hoy... ...debemos nosotros... ...mantener... ...su bandera... ...su sueño... ...el brillo... ...de sus ideas... ...en unión... ...de la clase obrera... ...si los transportistas del país... ...quieren... ...saber la verdad... ...en Venezuela... ...el presidente... ...ustedes tienen... ...se siente orgulloso... ...de ser trabajador del transporte... ...me siento... ...profundamente orgulloso... ...de llevar el volante... ...en mis manos... ...el volante de la patria... ...no tenemos tiempo para perder... ...trabajo... ...trabajo... ...y más trabajo... ...para tener... ...patria... ...no hay tiempo para perder... ...trabajo... ...trabajo... ...y más trabajo... ...y aquí vamos... ...tres años después... ...estaba recordando... ...Reverol... ...Hipólito... ...Gabriela... ...José Gregorio... ...estaba recordando... ...que hace tres años... ...era el año 2019... ...febrero del 2019... ...estaba la amenaza... ...que iban a invadir Venezuela... ...el 23 de febrero... ...el gobierno de Estados Unidos... ...Donald Trump... ...nos amenazaba... ...la narco-oligarquía gobernante... ...de Iván Duque en Colombia... ...amenazaba... ...y prestó el territorio de Colombia... ...para una invasión... ...toda la oligarquía... ...en la derecha... ...del continente... ...toda... ...junto al imperialismo... ...junto a la Unión Europea... ...amenazando... ...y crearon... ...una justificación burda... ...valurda... ...valurda... ...y que una supuesta ayuda humanitaria... ...imbécile... ...hubo gente que se confundió... ...y me decía... ...presidente... ...porque usted no deja entrar la ayuda humanitaria... ...y yo le decía... ...pero por favor, ¿qué dices? ...no es ninguna ayuda monetaria... ...es una invasión militar a Venezuela... ...es una violación... ...del territorio... ...de la soberanía de Venezuela... ...de la integridad territorial... ...no pasarán... ...les dije... ...no pasarán... ...y el pueblo... ...se fue a la frontera... ...se fue a los puertos... ...se fue a las calles... ...recuerdo... ...que el pueblo se autoconvocó... ...y llegaron casi 500 mil personas... ...a colmar la avenida Urdaneta... ...la avenida... ...toda, hacia abajo... ...completa, de punta a punta... ...yo asistí a ese acto... ...cuando vi que el pueblo estaba autoconvocado en las calles... ...y el pueblo en perfecta unión cívico-militar... ...policial... ...la milicia nacional bolivariana... ...y los líderes de base... ...los consejos comunales... ...se fueron a la frontera... ...aquel febrero... ...vamos a conmemorar ahora tres años... ...allá en la frontera... ...estuvieron en primera línea, recuerdo... ...los compañeros... ...siempre... ...queridos y recordados... ...Darío Vivas... ...Aristóbulo Isturi... ...bueno... ...y el hoy gobernador del Táchira... ...Fredialirio Hernán Rosales... ...el hoy gobernador del Táchira... ...era protector del Táchira... ...y dijimos... ...no pasarán... ...y no pasaron, compadre... ...porque a Venezuela... ...se respeta... ...hace tres años... ...y fundamos la Gran Misión Transporte... ...y hay que ver que la Gran Misión... ...le ha echado un camión, compadre... ...le ha echado un camión... ...falta mucho por hacer... ...todavía... ...mucho por recuperar unidades... ...por mejorar la... ...los departamentos de mantenimiento... ...por mejorar la planificación... ...de las rutas del transporte... ...falta mucho todavía... ...pero lo vamos a lograr... ...paso a paso... ...y los tres años... ...deben significar... ...Vicepresidente de Servicios Públicos... ...Néstor Reverol... ...Ministro Hipólito Abreu... ...como te lo dije al llegar... ...estos tres años... ...deben significar... ...una aceleración... ...de los vértices... ...de los planes... ...y de la acción de la Gran Misión... ...Transporte Venezuela... ...para la felicidad de la gente... ...para el buen vivir del pueblo... ...ese es nuestro objetivo... ...bueno... ...vámonos a San Agustín del Sur... ...aquí en Caracas... ...nuestros vecinos de San Agustín... ...allá se encuentra... ...el General Garasiliano Ruiz Gamboa... ...presidente del Metro de Caracas... ...con Anderson Navarro... ...gerente corporativo... ...de los sistemas por cable... ...porque precisamente... ...están desarrollando... ...el trabajo... ...de mantenimiento... ...de alto impacto... ...del sistema... ...metro cable... ...San Agustín... ...en el tramo... ...Parque Central La Ceiba... ...mis amigos de La Ceiba... ...ah... ...del grupo Madera... ...la familia Quintero... ...la mamá de los Quintero... ...que vivía en La Ceiba... ...y siempre la visitábamos... ...ahí está el metro cable... ...de San Agustín... ...bueno vamos a explicarle al pueblo... ...de qué se trata... ...los trabajos de mantenimiento... ...y todo lo que están... ...ustedes haciendo... ...por el pueblo de San Agustín... ...adelante... Buenas... ...buenas tardes... ...mi comandante jefe... ...permiso para retirarme... ...el tapabocas... ...recibo un saludo... ...revolucionario... ...y patriota... ...en nombre... ...de todas las trabajadoras... ...y trabajadores... ...de su casa... ...el Metro de Caracas... ...nos encontramos... ...en la estación... ...parque central... ...del sistema... ...metro cable... ...de San Agustín... ...me acompaña... ...el ingeniero... ...Anderson Navarro... ...gerente corporativo... ...del sistema por cable... ...y al compañero... ...Roger Alvarado... ...secretario general... ...del sindicato... ...de trabajadores y trabajadoras... ...del Metro de Caracas... ...mi comandante jefe... ...con mucho orgullo... ...y con mucho sentido... ...de pertenencia... ...en el aniversario... ...en el tercer aniversario... ...de la gran misión... ...transporte Venezuela... ...estamos informando... ...al pueblo venezolano... ...el inicio... ...de los trabajos... ...de alto impacto... ...y mantenimiento mayor... ...al sistema... ...de Metro de Cable... ... de San Agustín... ...mi comandante jefe... ...aquí contamos... ...ya... ...con todas las herramientas... ...con todos los equipos... ...con todo el material... ...de repuestos... ...partes y repuestos... ...con el recurso humano... ...con la mano de obra... ...100% venezolana... ...nos encontramos... ...dispositivo listo... ...para dar inicio... ...a estos trabajos... ...de alto impacto... ...es importante... ...resaltar... ...mi comandante jefe... ...que para nosotros... ...desde el Metro de Caracas... ...es un orgullo... ...informar al pueblo venezolano... ...que contamos... ...con una... ...mano de obra... ...100% venezolana... ...para ejecutar... ...este tipo de trabajo... ...que las transnacionales... ...creían... ...que nosotros... ...no somos capaces... ...de efectuar... ...ya tenemos personal... ...santificado... ...mi comandante jefe... ...porque durante... ...el año pasado... ...dentro de los planes... ...de la gran misión... ...transporte de Venezuela... ...nosotros efectuamos... ...este tipo de mantenimiento... ...de alto impacto... ...al sistema Metro Cable Mariche... ...con gran éxito... ...hoy en día... ...y eso nos está permitiendo... ...a nosotros... ...garantizar... ...y poder efectuar... ...este tipo de trabajo... ...para las especificaciones... ...técnicas... ...de este tipo de trabajo... ...mi comandante jefe... ...le voy a dejar... ...al ingeniero... ...Anderson Navarro... ...quien representa... ...a toda esa clase de obra... ...a los ingenieros... ...a los técnicos... ...y a los trabajadores... ...adelante compañero... ...buenas tardes presidente... ...permiso para quitarme el tapabocas... ...bueno presidente... ...nos encontramos aquí... ...en el parking... ...de la estación Parque Central... ...donde damos inicio... ...a las actividades... ...de mantenimiento mayor... ...y de alto impacto... ...al sistema Metro Cable San Agotín... ...en su tramo 1... ...cumpliendo con la instrucción... ...que usted nos dio presidente... ...de realizar mantenimiento preventivo... ...y correctivo... ...a todo nuestro sistema de transporte... ...comenzando presidente... ...de la estación La Ceiba... ...donde vamos a construir... ...una serie de andamios... ...de aproximadamente... ...de 18 a 20 metros... ...esto con la finalidad presidente... ...de bajar el cable tractor... ...a una altura... ...de trabajo... ...de más o menos... ...esa cantidad... ...20 metros... ...descendemos 3 metros... ...donde vamos a tener... ...nuestra clase... ...obrera... ...del Metro de Caracas... ...realizando... ...un recorte... ...del cable... ...para luego... ...con un procedimiento... ...y una metodología... ...realizamos el empalme... ...y subimos el cable... ...esta actividad... ...la vamos a realizar... ...en La Ceiba... ...y aparte... ...la vamos a realizar... ...en Parque Central... ...este mantenimiento se realiza... ...presidente... ...ya que el cable tractor... ...llegó a su máxima... ...distancia de elongación... ...es decir... ...tenemos que... ...recortarle... ...a cada uno de los cables... ...aproximadamente... ...cinco metros... ...es de recalcar... ...presidente... ...que esta actividad... ...era realizada antes... ...por expresas transnacionales... ...y en vista... ...de la experiencia... ...requerida... ...adquirida... ...en Metro Cable Mariche... ...y en Cable Tren Bolivariano... ...con nuestra clase obrera... ...estamos realizando... ...esta actividad... ...es de... ...es de recalcar... ...presidente... ...que... ...paralelamente a estas actividades... ...vamos a realizar un mantenimiento mayor... ...a lo que es el tramo uno... ...compuesto por las... ...seis torres del sistema... ...paralelamente al tramo... ...elevado... ...de Cable Tren Bolivariano... ...y a las treinta y dos torres... ...de Metro Cable Mariche... ...presidente... ...nos gustaría... ...que usted viera... ...esta iniciativa... ...que tuvo... ...los trabajadores... ...del Metro de Caracas... ...en alianza... ...con la empresa privada... ...uno de los primeros... ...uno de los primeros... ...consumibles del sistema... ...es este... ...este dispositivo... ...llamado Lengüeta... ...este dispositivo... ...es un alto consumible... ...de nuestro sistema... ...él permite... ...lo que es el ingreso... ...de las cabinas... ...a las torres... ...y a la estación... ...este dispositivo... ...era diseñado... ...por las empresas... ...trasnacionales... ...presidentes... ...para que... ...dependiéramos de ellas... ...el cien por ciento... ...de las fallas... ...producidas... ...en este elemento... ...es por esta forma... ...con la iniciativa... ...de nuestra clase obrera... ...y realizando... ...la ingeniería... ...obtuvimos... ...lo que es... ...este mecanismo... ...es una lengüeta reforzada... ...la cual... ...está alargando más... ...la vida útil... ...del elemento... ...y... ...nos ocasiona... ...que se mantengan más cabinas... ...en funcionamiento... ...otra cosa... ...presidente... ...que estamos haciendo... ...nosotros... ...es el tema... ...de estos rodillos... ...unos rodillos... ...que permite la apertura... ...de cierres y puertas... ...la estamos fabricando... ...nosotros mismos aquí... ...con la iniciativa... ...con la ingeniería... ...y aparte... ...en Alianza... ...estamos haciendo... ...todas las especificaciones... ...técnicas... ...de los elementos... ...y las herramientas... ...que teníamos aquí nosotros... ...aquí puede observar... ...presidente... ...una serie de elementos... ...que vamos a utilizar... ...en este mantenimiento mayor... ...y también... ...con esta alianza que tenemos... ...y gracias al apoyo... ...de nuestra clase obrera... ...y en una unión perfecta... ...este... ...realizamos toda esta actividad... ...y en vista de eso... ...presidente... ...le doy el pase... ...a mi compañero... ...secretario general... ...del sindicato... ...de los trabajadores... ...del Metro de Caracas... ...el señor Roger Alvarado... ...buenas tardes... ...presidente... ...con el permiso... ...me quito el tapabocas... ...recibo a este... ...un saludo... ...cordial y revolucionario... ...de su clase obrera... ...clase obrera del Metro de Caracas... ...de donde usted... ...es trabajador... ...bueno presidente... ...aquí... ...la clase obrera del Metro de Caracas... ...nos encontramos... ...para realizar... ...un mantenimiento mayor... ...el tercer corte... ...el tercer corte... ...que vamos a realizar... ...en los sistemas portables... ...nuestra clase obrera... ...siempre con la ingeniería nacional... ...ha... ...escogido el camino... ...que es el camino... ...de la independencia... ...presidente... ...y no seguir dependiendo... ...de esas transnacionales... ...que ellos... ...pensaron en su momento... ...en el 2018... ...que... ...no solamente los sistemas portables... ...todo lo que es el sistema Metro de Caracas... ...iba a estar paralizado... ...pero nuestra clase obrera... ...siempre comprometida... ...con nuestro pueblo... ...con nuestros usuarios... ...y siguiendo sus orientaciones... ...camarada presidente... ...aquí nos encontramos... ...diciendo a nuestro pueblo... ...a nuestros usuarios... ...que nuestra clase obrera... ...va a seguir garantizando el servicio... ...como lo hemos venido garantizando... ...los 365 días del año... ...porque nosotros... ...los trabajadores del Metro de Caracas... ...somos servidores públicos... ...presidente obrero Nicolás Maduro... ...usted cuente... ...con su clase obrera... ...que nosotros... ...no lo defraudaremos... ...bueno mi comandante jefe... ...de esta manera... ...desde el Metro de Caracas... ...ratificamos el compromiso... ...de garantizarle la movilidad... ...al pueblo de San Agustín... ...nosotros seguiremos... ...prestando el servicio... ...de esta manera... ...a más de 2.000 usuarios diarios... ...para una población... ...de aproximadamente... ...40.000 personas... ...mi comandante jefe... ...también es importante... ...mencionar lo siguiente... ...estos son trabajos... ...que las transnacionales... ...cobraban... ...2 millones 200... ...de euros... ...2 millones 200... ...esto es un trabajo... ...que está haciendo... ...la clase obrera... ...el Metro de Caracas... ...bajo la gran misión... ...transporte... ...de Venezuela... ...direzada por nuestro ministro... ...Ingeniero Hipólito Abreu... ...y toda su clase obrera... ...en un costo aproximado... ...de 610.000 euros... ...lo que representa... ...un ahorro... ...aproximadamente... ...de un 74%... ...pero más que el ahorro... ...mi comandante jefe... ...es la capacidad técnica... ...que tienen nuestros hombres... ...estamos certificados... ...y estamos haciendo... ...trabajo... ...que las transnacionales... ...creían... ...los querían ser capaces... ...de igual manera... ...mi comandante jefe... ...le informo que... ...esto ha sido un plan integral... ...con la comunidad... ...lo hemos sentado... ...con la comunidad... ...a discutir estos trabajos... ...ya llegamos a acuerdos... ...vamos a prestar... ...un plan de contingencia... ...a través de Metrobús... ...para garantizar... ...la movilidad... ...a nuestro pueblo... ...así que mi comandante jefe... ...nos sentimos... ...muy complacidos... ...con este trabajo... ...que estamos haciendo... ...y bueno... ...adelante mi comandante jefe... ...muy bien... ...hay que informar... ...a la comunidad... ...de cada paso... ...a los consejos comunales... ...desde San Agustín del Sur... ...desde la zona de la Ceiba... ...a todos los consejos comunales... ...informarlos... ...reunirlos... ...es la unión... ...de una empresa... ...socialista... ...como el Metro de Caracas... ...la clase obrera... ...y el pueblo... ...comunero... ...unión de las comunas... ...con la clase obrera... ...la alianza indestructible... ...la unión indestructible... ...del pueblo... ...en todas sus facetas... ...en todas sus trincheras... ...es admirable... ...uno lo que hace... ...es admirarse... ...del conocimiento científico... ...de la capacidad... ...que tiene... ...nuestros trabajadores... ...nuestros profesionales... ...en todas las empresas... ...en estos días tuvimos un encuentro con... ...los CPT... ...el tercer encuentro nacional... ...con los consejos productivos de trabajadores... ...dos mil quinientos cincuenta y cinco consejos... ...productivos de trabajadores... ...son dos mil quinientos cincuenta y cinco cerebros... ...produciendo ideas... ...soluciones tecnológicas... ...análisis y soluciones científicas... ...la ciencia... ...es el socialismo científico... ...construido con la ciencia... ...con la técnica... ...con el conocimiento... ...con la práctica... ...con la experiencia de la clase obrera... ...ese es el verdadero socialismo científico... ...el que se construye con la clase obrera... ...con las comunas... ...con el conocimiento... ...con la educación... ...con la ciencia... ...se es el socialismo científico... ...hipólito... ...lo demás es puro gamelote... ...gamelote de los que les gusta... ...hablar y hablar... ...gamelote y gamelote y gamelote... ...y nunca han trabajado... ...bueno... ...los conocemos muy bien... ...a la izquierda cobarde le ha ido muy mal... ...contra la revolución bolivariana... ...en Venezuela... ...la izquierda cobarde desapareció... ...del mapa político... ...primero se enfrentaron a Chávez... ...y desaparecieron... ...muchos se fueron para el exterior... ...comprados por el imperialismo... ...a vivir de eso... ...esa izquierda cobarde... ...desapareció... ...en Venezuela... ...y su destino es desaparecer... ...todo el que se mete con Venezuela... ...se seca... ...se seca... ...llámese derecha... ...llámese izquierda cobarde... ...el que se mete con la revolución bolivariana... ...se seca... ...bueno... ...tremendo trabajo... ...fíjense... ...ferrocarriles de los valles del Tuy... ...los metrocables... ...hipólito... ...fíjate... ...entre los proyectos de mediano plazo... ...yo quiero que todo tu equipo... ...junto a los trabajadores del metro... ...ahí estaba Roger Alvarado... ...secretario general... ...del sindicato de trabajadores del metro... ...y aquí está Edinson Alvarado... ...presidente... ...los Alvarado... ...fíjense ustedes... ...qué bonito sería... ...retomar... ...el sueño del comandante Chávez... ...de llevar metrocables... ...a todos los barrios... ...inclinados y montañosos... ...de la Gran Caracas... ...de los Andes y de Venezuela... ...verdad... ...ustedes creen que podemos retomar ese sueño... ...lo tenemos todo... ...todo, todo para fabricar... ...un metrocable está en Venezuela... ...y lo que no tengamos... ...algún motor por aquí... ...un motor por allá... ...lo traemos del mundo... ...oye... ...Hipólito... ...¿no te parece... ...que ahora a mediano plazo... ...pudiéramos estar dando la sorpresa... ...junto a los consejos comunales... ...de algunos barrios de Caracas... ...de la Gran Caracas y de Venezuela... ...para diseñar... ...y retomar... ...los metrocables para el pueblo... ...ahora que vamos retomando... ...el crecimiento económico... ...ahora que vamos saliendo de la fase más... ...dura... ...de la guerra económica... ...ahora que podemos contar con unos churupitos... ...y además ahora que tenemos ingeniería... ...y tecnología nacional... ...¿qué te parece... ...Hipólito... ...¿qué te parece esta idea? No, maravillosa presidente... ...porque fíjese... ...te habla... ...muy acertadamente... ...del tema del socialismo científico... ...la construcción de la revolución en Venezuela... ...y es que... ...el método... ...de desarrollo de Venezuela... ...se fundamenta... ...en los análisis de la lucha de clases... ...se fundamenta en la lucha antiimperialista... ...se fundamenta... ...en la construcción del socialismo... ...con la participación portagónica del pueblo... ...decíamos nosotros que hoy... ...la gran misión transporte de Venezuela... ...ha venido cumpliendo... ...ha tenido dos visiones fundamentales... ...la primera... ...bajo la visión de la lucha de clases... ...que es la incorporación del pueblo... ...en la participación protagónica... ...en el desarrollo de sus propias soluciones... ...y el segundo... ...en la lucha antiimperialista... ...construyendo... ...una política de alianza antifascista... ...apropiación tecnológica... ...para lograr la soberanía... ...y sobre todo... ...el desarrollo de soluciones... ...para cumplir políticas... ...para romper... ...con la política de dominación imperial... ...que han tenido... ...y que utilizaron la tecnología y la ciencia... ...como una herramienta... ...como un eslabón... ...dentro de una gran cadena... ...de dominación contra Venezuela... ...nosotros, por supuesto... ...dentro de lo que son los ciclos tecnológicos... ...necesitábamos en una primera etapa... ...poder comprender estos sistemas por cable... ...saber cómo funcionaban los sistemas de tracción... ...los sistemas tecnológicos... ...cómo se desarrollaba la producción... ...digamos, la colocación de las cabinas... ...garantizar la seguridad operacional... ...para que estas operaciones... ...entro de estas cabinas... ...fuesen seguras... ...y ya hoy nos sentimos realmente... ...en un nivel de conocimiento apropiado... ...para poder ir avanzando progresivamente... ...hacia nuevos pasos... ...bueno, hacia nuevos pasos que vamos a avanzar... ...te encargo... ...a ti, a tu equipo... ...a ciencia, tecnología, industria... ...aquí están los tres... ...compañeros y compañeras... ...encargados de este proyecto... ...vamos a revisar todo el tema de los metrocables... ...que existen... ...vamos a revisar... ...la capacidad... ...para que Venezuela... ...podamos... ...fundar... ...una empresa... ...de metrocables... ...con tecnología... ...inversión... ...y capacidad productiva propia... ...venezolana... ...vamos a buscar... ...sector privado... ...que quiera aliarse... ...a este proyecto... ...sector privado nacional... ...o alguna empresa china... ...o Rusia... ...o de la India... ...alguna empresa que no quiera... ...venir a robar... ...en Venezuela... ...o hacernos daño... ...vamos a pensarlo... ...porque uno de los proyectos más bellos... ...que dejó nuestro comandante Chávez... ...y fue el... ...pionero... ...en América Latina... ...de estos proyectos... ...fue llevarle el metrocable... ...a los barrios... ...a los hombres y mujeres humildes... ...de las comunas... ...de los barrios de Caracas... ...y tenemos que nosotros retomar... ...ese sueño... ...quiero retomarlo... ...hoy en el tercer aniversario... ...de la gran misión Transporte Venezuela... ...por favor... ...les pido que en 30 días... ...me elaboren un proyecto... ...de arranque de esta idea... ...para retomar el sueño... ...del comandante Chávez... ...bueno le doy las gracias... ...allá en San Agustín del Sur... ...le doy las gracias... ...en San Agustín del Sur... ...y ahora nos vamos a Carabobo... ...en este tercer aniversario... ...de la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...verdad... ...no sé si es la cámara... ...pero tengo el cabello como despeinado... ...ah... ...pero si ni se me despeina... ...cuando vuelo... ...como si por bigote... ...¿cómo se me va a despeinar así?... ...mira me estuve dando cuenta... ...que Super Bigote... ...es un éxito... ...Super Bigote... ...el uniforme que tiene... ...lleva los interiores por fuera... ...me di cuenta hoy... ...igual que Superman... ...es el estilo... ...mira... ...el estilacho de Super Bigote... ...¿lo vieron?... ...un estilacho... ...lleva sus... ...interiores por fuera... ...vale... ...cuando va al combate... ...en la última... ...capítulo de Super Bigote... ...aparecen sus super amigos... ...disparando allí... ...con la ley antibloqueo... ...mira... ...aparece... ...Super... ...Diosdado... ...Super Jorge... ...y Super Delsi... ...mira... ...míralo... ...míralo... ...y Super Bigote... ...con Super Silita... ...¿ah?... ...ellos no tienen a Superman pues... ...¿ah?... ...al hombre araña... ...nosotros tenemos... ...a Super Bigote... ...y sus super amigos... ...mira... ...mira cómo utilizan los interiores... ...Super Bigote... ...vas a ver... ...mira, mira, mira... ...por fuera... ...dicen... ...que la fábrica... ...de... ...disfraces... ...para el carnaval... ...están fabricando... ...por miles... ...por miles... ...están fabricando... ...el uniforme de Super Bigote... ...con los interiores... ...para afuera... ...en cualquier momento... ...me presento... ...en un programa de estas así... ...prepárense pues... ...Super Bigote... ...bueno... ...ya saben... ...esta idea de Super Bigote... ...la hicieron unos jodedores... ...porque los amargados no entienden... ...ellos no entienden... ...cómo nosotros gozamos la vida... ...y nos los vacilamos a ellos... ...los amargados no entienden nuestro vacilón... ...nuestra vida es un vacilón... ...¿ah?... ...bueno... ...ahí están los super amigos... ...viste... ...y Super Silita... ...Naguara... ...Super Silita... ...pronto Super Silita... ...va a salir con su uniforme también... ...y su capa... ...ja, ja, ja, ja... ...bueno... ...vámonos directamente... ...a los guayos... ...estado Carabobo... ...allá está precisamente... ...la línea de producción... ...de los chasis... ...de las unidades de transporte público... ...para zonas periféricas... ...que estuvimos mostrando... ...con el ministro Hipólito Abreu... ...allá está el viceministro... ...Claudio Faría... ...camarada Claudio Faría... ...ministro... ...viceministro de transporte terrestre... ...se encuentra con Diana Castilla... ...Diana Castillo... ...viceministra de industria... ...con José Chacón... ...presidente de Fontur... ...el Fondo del Transporte Urbano... ...con Luis Delgado... ...presidente de Corso Auto... ...Jesús Lugo... ...presidente de Ocimetalmecánica... ...unido... ...todas las instituciones del Estado... ...los fondos del transporte... ...y la empresa privada... ...para producir nuestros vehículos... ...para las áreas periféricas... ...y las áreas de difícil acceso... ...Claudio Faría... ...adelante desde Carabobo... ...Saludos presidente... ...con su permiso... ...me retiro de tapabocas... ...nos encontramos en el Estado... ...Carabobo... ...municipio de los Guayos... ...en la empresa... ...Ocimetalmecánica... ...una empresa que depende... ...del Ministerio de Industria... ...pero que... ...en una alianza estratégica... ...vamos a hacer aquí... ...los vehículos... ...troncales y rurales... ...me acompaña... ...a mi mano de derecha... ...la viceministra... ...Diana Castillo... ...del Ministerio de Industria... ...y el trabajador... ...de la empresa... ...Ocimetalmecánica... ...el compañero de nosotros... ...el ingeniero José Chacón... ...el ingeniero Armando Torres... ...que es el presidente... ...de carrocería Michelena... ...con el cual... ...estamos desarrollando... ...la alianza estratégica... ...para poder carrozar... ...estos chasis... ...y también estuvo presente... ...Jesús Lugo... ...que es el presidente... ...de Oximetalmecánica... ...todo este esfuerzo... ...lo estamos haciendo... ...en conjunto... ...Camarada Presidente... ...como un solo gobierno... ...para trabajar... ...y garantizar a nuestro pueblo... ...unidades de transporte... ...óptimas... ...y de esta manera... ...activar el motor automotriz... ...que tanto es necesario... ...le voy a dar la palabra... ...a la viceministra Diana Castillo... ...para que explique... ...elgunos detalles... ...de esta alianza... ...señor presidente... ...muchísimas gracias... ...por darnos la oportunidad... ...de mostrarle... ...esta bonita experiencia... ...porque esta empresa... ...Oximetalmecánica... ...desde su creación... ...es 100%... ...propiedad del Estado... ...desde su creación... ...es una escuela... ...en la fábrica... ...aquella idea... ...que nuestro comandante... ...amado... ...quería... ...de que cada escuela... ...en cada fábrica... ...existiera una escuela... ...esta empresa... ...cumple con esos requisitos... ...de allí que tengamos... ...personal comprometido... ...de más de 30 años... ...de experiencia... ...en el sector... ...y que puede dar muchísimo... ...al país... ...en esta... ...Oximetalmecánica... ...en esta empresa... ...vamos a construir... ...los chasis... ...que van a servir... ...de base... ...para la producción... ...de 50 vehículos... ...mensuales... ...los cuales van a permitir... ...garantizar... ...el transporte... ...de las zonas rurales... ...en nuestros pueblos... ...le doy el pase... ...al compañero William Brito... ...gerente de producción... ...y trabajador de la empresa... ...saludo a mi comandante en jefe... ...bienvenidos... ...el tipo de trabajo... ...a nuestra empresa... ...Oximetalmecánica... ...con larga experiencia... ...en la fabricación de piezas... ...para vehículos automotriz... ...principalmente... ...el mayor fuerte de nosotros... ...es el chasis... ...desde partir de este momento... ...nos sentimos comprometidos... ...con el proyecto... ...en sacarlo adelante... ...que es el granito de arena... ...que Oximetalmecánica... ...con la masa trabajadora... ...nos sentimos comprometidos... ...gracias presidente... ...seguirá el pase al viceministro... ...bueno presidente... ...ese compañero que habló... ...William Brito... ...tiene 30 años... ...trabajando acá... ...es la clase obrera... ...comprometida... ...con la producción... ...comprometida... ...con Venezuela... ...para sacar adelante... ...nuestra patria... ...producir es vencer... ...y de aquí el carabobo... ...presidente... ...les pedimos nuestros pases... ...diciendo que nosotros... ...venceremos... ...la mejor forma de resistir... ...es producir... ...y producir es vencer... ...la mejor forma de resistir... ...los embates... ...la persecución... ...las sanciones... ...la maldad... ...la perversidad... ...en el espíritu de Cristo Redentor... ...como vino Cristo... ...vino a traernos... ...la buena nueva... ...y a resistir junto al pueblo... ...a su pueblo... ...su mayor resistencia... ...a dar su cuerpo... ...y su vida por los demás... ...nuestro Señor Jesucristo... ...ir... ...a la crucifixión... ...para luego venir en la resurrección... ...el pueblo de Venezuela... ...ha pasado por varias crucifixiones... ...pero también... ...ha pasado por varias resurrecciones... ...y ahora estamos en la etapa... ...de la resurrección general... ...del renacimiento... ...de la mano del pueblo... ...de la clase obrera... ...de los científicos... ...de las científicas... ...qué alegría... ...contar con ciencia... ...qué alegría... ...de verdad... ...qué bueno que Venezuela... ...cuenta con mentes brillantes... ...y bien formadas además... ...y formando nuevas mentes... ...en la juventud... ...clase obrera científica... ...juventud científica... ...socialismo científico... ...del siglo XXI... ...nuestro... ...socialismo... ...el socialismo democrático... ...pacífico... ...bolivariano... ...cristiano... ...y más que nunca... ...profundamente... ...chavista... ...bueno... ...vamos a ver otra experiencia... ...en este tercer aniversario... ...estamos compartiendo esta tarde... ...del jueves 10 de febrero... ...tarde bonita... ...fresca... ...tarde fresca... ...va cayendo la tarde... ...y llegando la noche... ...en este jueves 10 de febrero... ...jornada de trabajo necesaria... ...para conmemorar... ...para celebrar... ...el tercer aniversario... ...de la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...poniendo el acento... ...donde hay que ponerlo... ...la prioridad... ...hipólito... ...la prioridad... ...cuando trabajamos con prioridades... ...y buenos métodos... ...sin lugar a duda... ...avanzamos... ...siempre avanzamos... ...cuando trabajamos con buenos planes... ...cuando aplicamos el método científico... ...para buscar soluciones... ...cuando vamos... ...y escuchamos... ...e incorporamos a la clase obrera... ...siempre avanzamos... ...siempre... ...con amor... ...siempre avanzamos... ...producir... ...es vencer... ...y nos vamos directo... ...al taller central... ...de los diques... ...y astilleros de Dianca... ...empresa nacional... ...de la naviera venezolana... ...allá en Puerto Cabello... ...allá está... ...el presidente... ...el Instituto Nacional... ...de Espacios Acuáticos... ...el INEA... ...almirante... ...Heladio Jiménez Ratia... ...acompañado del presidente... ...de la Corporación Venezolana... ...de Navegación... ...Venavega... ...Arnulfo Alburjas Sánchez... ...y del presidente... ...de Diques y Astilleros Nacionales... ...Dianca... ...Luis Castillo... ...allá están... ...Luis... ...Eladio... ...y Arnulfo... ...precisamente... ...para mostrar... ...todo lo que es el mantenimiento mayor... ...del buque... ...José Leonardo Chirinos... ...y los avances... ...en la ingeniería... ...de las embarcaciones... ...hechas... ...en Venezuela... ...en medio... ...de las sanciones... ...en medio del bloqueo... ...Venezuela... ...avanza... ...con sus diques... ...con sus astilleros... ...y su propia tecnología... ...vamos a verlo... ...adelante Puerto Cabello... ...Chávez Vive... ...mi comandante en jefe... ...permiso para quitarme el tapabocas... ...desde Dianca... ...cartillero decano... ...de la industria... ...naval venezolana... ...como sector acuático... ...nos encontramos... ...sumados al aniversario... ...de la gran misión... ...Transporte Venezuela... ...tres años... ...de logros y victorias... ...donde hemos aprendido... ...que para resistir... ...hay que producir... ...tal como lo pregona... ...el Ministro del Poder Popular... ...para el Transporte... ...Ingeniero... ...Hipólito Abreu... ...y qué mejor manera de hacerlo... ...que desde los talleres... ...donde la clase trabajadora... ...hace realidad los proyectos... ...acompañados... ...por el presidente... ...de Benavega... ...y por el presidente... ...de Dianca... ...es importante mencionar... ...que la industria naval... ...es a lo largo del planeta... ...una industria dinamizadora... ...en la industria nacional... ...más aún en un país marítimo... ...tal como lo es Venezuela... ...en algunos países incluso... ...la industria naval... ...es la industria nacional... ...las actividades propias... ...de la industria naval... ...se diferencian... ...son cuatro... ...la construcción... ...el mantenimiento... ...la reparación... ...y la desincorporación... ...el Instituto Nacional... ...de los Espacios Acuáticos... ...efecto de fortalecer... ...a la industria nacional... ...desarrolla diferentes proyectos... ...para... ...impulsar... ...estas actividades... ...en particular... ...en el oriente del país... ...usted conoce... ...el desarrollo... ...de un proyecto de construcción... ...de cince buques... ...de los cuales... ...ocho ya se encuentran incorporados... ...a las hidrovías nacionales... ...para andar un poco más... ...en lo que se está realizando... ...como mantenimiento... ...en el buque... ...José Leonardo Chirinos... ...como parte... ...del desarrollo... ...de la actividad de mantenimiento... ...en la industria naval... ...voy a dejar... ...en el uso de la palabra... ...al general de brigada... ...al Burjas... ...presidente de Benavega... ...Chávez Vive... ...mi comandante en jefe... ...un saludo revolucionario... ...en nombre... ...de la clase trabajadora... ...de la Corporación... ...Venezolana de Naviación... ...Benavega... ...hoy estamos demostrando... ...con hecho... ...que estamos derrotando... ...el bloqueo económico... ...con talento... ...e ingeniería nacional... ...hoy la clase trabajadora... ...de la Gran Misión Transporte... ...Venezuela... ...está realizando... ...trabajos... ...que anteriormente... ...realizaban... ...empresas extranjeras... ...con talento... ...y con ingenio... ...la clase trabajadora... ...está realizando... ...actualmente... ...el mantenimiento mayor... ...del sistema de propulsión... ...y el sistema de comando y control... ...del buque... ...José Leonardo Chirinos... ...de Benavega... ...este buque... ...tiene capacidad... ...para transportar... ...hasta 15 mil toneladas... ...de cargas... ...procesadas... ...por las empresas... ...del Estado venezolano... ...este sería... ...el tercer buque operativo... ...mi comandante en jefe... ...en el año 2021... ...con talento nacional... ...reparamos... ...un buque similar a este... ...lo que nos permitió... ...transportar... ...más de 200 mil toneladas... ...eléctricas... ...de alimentos... ...y rubros estratégicos... ...para el pueblo venezolano... ...con esta reparación... ...mi comandante jefe... ...ampliamos... ...la capacidad de carga... ...de esta empresa estratégica... ...del Estado venezolano... ...para desarrollar... ...el modelo económico... ...no petrolero... ...y consolidar... ...la Venezuela potencia... ...nos enorgullece... ...que este mantenimiento... ...se esté realizando... ...en un astillero nacional... ...con el apoyo... ...de la mano de obra... ...de Benavega... ...lo que nos permitirá... ...ahorrar recursos... ...fortalecer la industria... ...naval... ...y nos permitirá... ...desarrollar... ...el transporte... ...de carga marítimo... ...en Venezuela... ...seguimos avanzando... ...mi comandante en jefe... ...le doy el pase... ...al contraimidante Castillo... ...presidente de Dianca... ...mi comandante en jefe... ...en nombre de la gran familia Dianca... ...le mandamos un cordial saludo... ...a todo el amado pueblo venezolano... ...qué orgullo... ...para los venezolanos... ...que estamos en el epicentro... ...de la industria naval venezolana... ...Dianca... ...cumpliendo sus instrucciones... ...mi comandante en jefe... ...de sustituir las importaciones... ...por la producción nacional... ...un equipo de ingenieros... ...e ingenieras... ...llevamos a cabo... ...el desarrollo del proyecto... ...de transporte acuático de carga... ...un proyecto muy importante... ...que le permitirá al país... ...cumplir unas necesidades... ...que tenemos... ...en lo que es el transporte de cabotaje... ...es decir... ...en este momento... ...en nuestra sala técnica... ...se encuentran los ingenieros... ...e ingenieras... ...llevando a cabo... ...ese importante... ...proyecto para el país... ...de los cuales... ...en este momento... ...nos encontramos... ...en la ingeniería conceptual... ...ya se realizaron... ...los planos de curva... ...el plano general... ...la certificación... ...de la hidrostática... ...los cálculos de peso... ...el centro de gravedad... ...con esto... ...mi comandante en jefe... ...la gran misión transporte... ...sigue impulsando... ...la industria naval... ...hacia la Venezuela potencia... ...adelante... ...mi comandante en jefe... ...hacia la Venezuela potencia... ...con mucho esfuerzo... ...con disciplina... ...con mucho amor... ...trabajando... ...venimos bueno... ...de circunstancias duras... ...y las circunstancias... ...templaron el carácter del pueblo... ...nuestro carácter... ...y además nos obligaron... ...a buscar... ...soluciones... ...donde parecían... ...que no había... ...Venezuela se configuró... ...un sistema... ...rentista dependiente... ...el sistema rentista dependiente... ...que estaba hablando yo ahora con... ...Hipólito... ...sistema rentista dependiente... ...que todo se resolvía a rialazos... ...y al final no se resolvía nada... ...si se iba a reparar un barco... ...venía un vivo... ...de la empresa del barco... ...y decía... ...no, para repararlo hace falta... ...cuatro millones de dólares... ...por debajo le daban el 10%... ...para que dijera eso... ...firmaban el contrato... ...y Venezuela tenía que poner... ...del chorro petrolero... ...cuatro millones de dólares... ...para reparar el barco... ...en el exterior... ...sistema... ...rentista dependiente... ...corrupto... ...que tuvimos... ...cientos años... ...durante cien años... ...que está por ahí todavía... ...tratando de sobrevivir... ...pero... ...el combate... ...la arremetida imperialista... ...nos colocó en un sitio... ...de la vida... ...que... ...fuimos echando... ...a un lado... ...todos los resquemores... ...todo el basural... ...del sistema dependiente... ...petrolero... ...y empezamos... ...a construir... ...más de raíz... ...más radical... ...más a profundidad... ...el nuevo sistema... ...productivo... ...diversificado... ...con tecnología propia... ...con esfuerzos propios... ...es un nuevo sistema... ...es el modelo original... ...de nuestro comandante Chávez... ...es el modelo original... ...de Simón Rodríguez... ...o inventamos... ...o erramos... ...es el modelo original... ...de la revolución socialista... ...la revolución socialista... ...estaba impactada... ...tremendamente por el modelo... ...de 100 años de dependencia petrolera... ...y el imperialismo... ...arremetiendo contra nosotros... ...creyendo que nos hacía un mal... ...que no los hizo... ...al final nos hizo un bien... ...porque... ...la oportunidad la hemos aprovechado... ...y hemos echado a andar... ...un nuevo país... ...paso a paso... ...poco a poco... ...como dirían los italianos... ...legermente... ...paso a paso... ...tengamos fe... ...en nuestra inteligencia... ...en nuestra ciencia... ...tengamos fe... ...en nuestra capacidad de trabajo... ...tengamos fe en Venezuela... ...defendamos a Venezuela... ...como gata panza arriba... ...prohibido hablar mal de Venezuela... ...y de los venezolanos... ...y de las venezolanas... ...trabajemos por Venezuela... ...por el bien... ...de todas... ...y de todas... ...puedo decir... ...que el tercer aniversario... ...de la gran misión... ...transporte Venezuela... ...demuestra... ...que ante las adversidades... ...la resistencia es el camino... ...y la mejor resistencia... ...es producir... ...y producir... ...es vencer... ...Venezuela... ...si se puede... ...con alegría... ...con amor... ...vamos a escuchar... ...a la orquesta... ...Guasasa Guasasa... ...con un canto hermoso... ...de Maelo... ...el Nazareno... ...muchas gracias Venezuela... ...hasta la victoria siempre... ...felicidades... ...tercer aniversario... ...o la Tenerebra... ...no va a escuchar... ...bueno no va a escuchar... ...no va a escuchar... Uy... ...le buena misión... ...no va a escuchar... ...y la tormenta... ...y la ritmo... ...que sucedería... ...que me iba a escuchar... ...oh... ...y cuando... ...ya me dijeron... ...lo era más... ...no te District... ...no va a escuchar... ...no es que se fue... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dotación para el apoyo a todos los automóviles que además circulan por las diferentes autopistas del país. Uno de los anuncios del jefe de Estado venezolano giró instrucciones para esta dotación, pero también cabe recordar que durante tres años hizo un balance de esas alianzas estratégicas en materia de transporte en nuestro país, que además ha beneficiado a todos los usuarios y usarias del territorio nacional.